Chica loca, mulata chica loca, preciosa chica loca, I love you Ay chica loca, mulata chica loca, tan linda chica loca, me vuelve loco Mi princesa eres tú, la que aparece en mis sueños, linda piel dorada que despiertes pasión Mi princesa eres tú, te mueves como un ciclo, la que pasea por la playa y se funde con el sol Cada vez te siento más, solo a tu lado quiero estar Mi más bello talismán, tan diferente a las demás Mi princesa eres tú, la que pasea por la playa y se funde con el sol Chica loca, mulata chica loca, preciosa chica loca, I love you Ay chica loca, mulata chica loca, tan linda chica loca, me vuelve loco Díselo bellido, a esas señoritas, que se quitan el top, muestra ves como suenan, riguera y bellido Chica loca, chica loca, tú me vuelve loco Ay chica loca, forever chica loca, tú me vuelve loco Cada vez te siento más, solo a tu lado quiero estar Mi más bello talismán, tan diferente a las demás Chica loca, mulata chica loca, preciosa chica loca, I love you Ay chica loca, mulata chica loca, tan linda chica loca, me vuelve loco Oh, 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 oh Sé que te gusta, sé que te encanta Chica loca, mulata chica loca, preciosa chica loca, I love you Ay chica loca, mulata chica loca, tan lista chica loca, tú me vuelves loco Chica loca, mulata chica loca, preciosa chica loca I love you Ay chica loca, mulata chica loca, tan lista chica loca, tú me vuelves loco Chica loca Chica loca, mulata chica loca, pa'c Gracias por ver el video.